Con su permiso, Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, me permito someter ante esta soberanía popular propuesta de reforma y adición a los incisos AC y D de la fracción cuarta del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo siguiente, la inversión en infraestructura y equipamiento para las entidades federativas sin duda es vital trascendencia en lo económico y social por su alto impacto en los diversos rubros y sectores del desarrollo local y nacional. Hoy tenemos un panorama ocasionado por fenómenos naturales que exige de todos una decisiva corresponsibilidad. La aplicación oportuna de los recursos será, sin duda, lo que nos permita afrontar los retos que las circunstancias nos imponen. Indiscutiblemente, los eventos meteorológicos que hoy nos toca hacer frente requieren de cuantiosas inversiones que ninguna entidad federativa por sí es capaz de salir avante con recursos propios, sin la participación decidida del gobierno federal. Ante este escenario altamente complicado corresponde a esta honorable representación popular tomar decisiones que permitan no sólo el impulso al desarrollo nacional, sino nuestra supervivencia generacional. De acuerdo al informe segundo trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del 2021 del gobierno federal presentó ingresos mayores a los programados con un incremento real del 4.7% comparado con el primer semestre del 2020. Excedentes que distribuidos en los porcentajes que la presente iniciativa propone serán de vital trascendencia. La presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los incisos AC y D de la fracción cuarta del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propone la modificación de los porcentajes de los ingresos excedentes referidos en la fracción primera del propio artículo 19 en cuyo primer párrafo indica que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de ingresos con cargo a los excedentes que en caso resulten de los ingresos autorizados en la misma ley. La propuesta referida no implica variación en cuanto al origen de los excedentes por lo que no será necesario proponer en la Ley de Ingresos fuente alguna que permita captar excedentes presupuestales. La variación en porcentaje deviene de las condiciones excepcionales de desastre natural en las que se ven inmersas las entidades federativas y los municipios para su aplicación en proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Es indudable que con esa variación en el porcentaje de los ingresos excedentes fortalecerán el desarrollo de la reconstrucción y el mantenimiento de la infraestructura carretera en el sector rural de las diversas regiones de nuestro país. Con la presente propuesta se cumple el principio rector número 7 que el Gobierno Federal plantea en el Plan Nacional de Desarrollo no dejar a nadie atrás no dejar a nadie afuera distribuyendo la riqueza a lo largo y ancho del país con el desarrollo y conservación de la infraestructura que conecta a las poblaciones más pobres de México con las centralidades económicas que permitirán generar de forma real una sociedad incluyente que subsane las desigualdades. Postulados del mismo Plan Nacional de Desarrollo por el bien de todo primero los pobres que viven en las comunidades rurales. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que podemos construir acuerdos con los demás grupos parlamentarios que beneficien integral e incluyentemente a todos los mexicanos. Lo anterior conforme al siguiente proyecto de decreto se reforma y adiciona los incisos C y D de la fracción cuarta del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el artículo 19 fracción cuarto inciso A 20% al fondo de estabilización de ingresos de las entidades federativas C 50% al fondo de estabilización de ingresos presupuestarios D el 30% a programas y proyectos de inversión de forma prioritaria a las vías de comunicación e infraestructura construcción conservación y mantenimiento de caminos y carreteras alimentadoras de las comunidades rurales del país y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participuciones reportando en la cuenta pública más reciente. Todo esto por un federalismo fuerte. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.